Son más de una treintena de alumnos de los centros educacionales que en Kumaneagua transitan por la enseñanza media. Visitar las viviendas para actualizar los listados es el objetivo fundamental ante el proceso eleccionario que vivirá el país en el primer trimestre del año. Nosotros como jóvenes estaremos apoyando el próximo 27 de marzo a las elecciones, a los diputados, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en tareas como la verificación de los listados, en ir a las casas, visitar a las familias y principalmente apoyando a los compañeros del colegio electoral en diversas tareas que ellos nos asignan. De igual manera los municipios restantes conformarán equipos con la misma función. En la provincia se están hoy constituyendo ocho brigadas juveniles, tú eres el presente, integradas por más de 280 estudiantes de la FEU y jóvenes trabajadores que tienen la responsabilidad de apoyar a los consejos electorales municipales, primero en la actualización de los registros electores y también apoyar de conjuntos con los CDE, la federación y los factores de la comunidad en la convocatoria para el proceso de elección general el próximo 26 de marzo. Tienen también la responsabilidad de informar a la población de proceder para el proceso de elecciones generales y de igual manera estar explicando de conjunto con las autoridades electorales el procedimiento para el voto. Durante el mes de febrero y hasta el mes de marzo los jóvenes estarán en las comunidades organizando programas con el objetivo también de tener el éxito del proceso de elecciones generales. La cita que contó con la presencia de las máximas autoridades políticas en la provincia y gubernamentales en el municipio sirvió para dejar manifiesto el apoyo a las autoridades de los consejos electorales en cada demarcación. De igual manera los jóvenes tendrán la misiva de informar el método para realizar el voto de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Guillermo Martínez López, Notisurro. ¡Gracias! ¡Gracias!